aquí estamos colinas del moro todo el edad no de del rey de la nuestra la iglesia si tengo una foto en esta iglesia me encanta el el aquí que ya dije yo que aquí no había ni cristo en esta iglesia digo una iglesia que no está ni cristo ahí no está ni cristo esto es lo que mira ves esto es lo que yo os decía está en todas las casas o por reformar para el pueblo este ya es que es una puta pasada que parece ya que tridente en colinas o ya cató o te nos vamos al cató o tridentano contra cató o te hemos hecho